Conchita, de mis entrañas, vamos como ese cante tuyo. Conchita, de mis entrañas, vamos como ese cante tuyo. Conchita, de mis entrañas, vamos como ese cante tuyo. Conchita, de mis entrañas, vamos como ese cante tuyo. Conchita, de mis entrañas, vamos como ese cante tuyo. Conchita, de mis entrañas, vamos como ese cante tuyo. Conchita, de mis entrañas, vamos como ese cante tuyo. Conchita, de mis entrañas.